¡Ey! ¿Qué? ¡Pase chavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo Carrera con el Madrid Y bueno, pues nada, pues... Pues le vamos a dar caña a esto, ¿no? ¿Sabéis quién estamos primeros en la Liga? Hemos tenido un buen comienzo, hemos tenido un buen comienzo, no lo voy a negar Y bueno, pues ahora... ¿qué? ¿ahora qué? Pues nos toca seguir ganando partidos y seguir luchando por ese liderato que ahora mismo tenemos Tenemos a medias, ¿no? Porque puede que el Barça, si gana su partido, se coloque también ahí empatado con nosotros Y entonces ya sería un liderato compartido, pero bueno, líderes al fin y al cabo Comenzamos el episodio con un partido frente al Eibar, un gran equipo Y... y no sé qué voy a hacer, ¿eh? ¿Me da por ir con titulares? Sí, yo creo que sí, ¿por qué? Preguntaréis, ¿por qué hay descanso? Hay descanso después, es un partido en casa contra el Eibar, pero hay descanso ahora, hay un paro internacional Vaya, esto es como la vida real, vaya Partido de Madrid contra el Eibar El MRVU, partido que la vida real acabó 1-1 Y que aquí espero que no acabe 1-1, ¿vale? Espero que no No me gustaría que acabase 1-1 Por cierto, tengo que cambiar los dorsales Debería cambiarlos Pero creo que ahora no es el momento No, creo que ahora no es el momento de cambiar los dorsales Ojo, gol prácticamente doble Ojo, ojo, esto es nuevo, ¿eh? Esto no me suena haberlo visto nunca Eso, un gol en el 23 y otro gol en el 24, pero para el mismo equipo, ¿eh? Eso no me suena haberlo visto nunca Bueno, ha marcado Bale, James, James de nuevo Adrián González para el Eibar Y el bicho marca el cuarto A ver A ver, nos hemos cargado un poco aquí el Eibar No, nos hemos destrozado un poco Lo siento, lo siento, pero es que el riesgo No, el riesgo no es un buen portero Le falta un portero al Eibar, tío Tiene a White, ficha White Y lo pone de suplente, tío, increíble Bueno, Sergen Rich Estaba de suplente, tío Estaba de suplente Sergen Rich Y Luna ni siquiera estaba convocado Madre mía, qué mal, ¿eh? Bendilíbar no sabe, no sabe Bendilíbar, ¿eh? No sabe la compenetración que tienen esos dos jugadores Cuatro a uno hemos ganado el Eibar y ya está Lo que no entiendo tampoco es el cambio de Isco Sí, sí, de Isco y James, quiero decir Si James había marcado un doblete, tío Dejalo el partido entero, ¿no? Digo yo No pasa nada No pasa nada, da igual James ha hecho lo que tenía que hacer Lo ha hecho muy bien, ha marcado dos goles Y bueno, tampoco está el marcado en descanso Seguimos aquí con los entrenamientos Con Borja ahí a tope, con Mariano también Y con, bueno, con los demás Con Gan, Febas y Lienhard Y en algún momento pues también empezaré a entrenar suplentes Canteranos, quiero decir De hecho me habéis dicho ya que ponga a entrenar alguno que otro Para el desafío ese Para, bueno, sí, el desafío ese que tengo A este de 60 de media me habéis dicho que lo entrene Vale, pues si no se me olvida El próximo entrenamiento lo voy a poner Vale, como no hay partidos ahora No se me va a olvidar, ¿vale? No se me va a olvidar porque no hay partidos Vale, espero que no se me olvide Bueno, tenemos una oferta de Turquía Vale, si llega una oferta de Turquía Rechazo la de Dinamarca porque Turquía es una selección superior Hasta el 5 de diciembre tenemos Vale, pues hasta el 5 de diciembre tenemos tiempo Para que llegue una oferta mejor 10 restantes 5, venga, sigue avanzando aquí un poco 2, 1 Ya tenemos simulación Y, vale, vamos a cambiar el entrenamiento Buen trabajo, relaciones públicas, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Eh, solo quería agradecerte que hayas ayudado al club a alcanzar uno de los objetivos de exposición de marca que nos marcamos para esta temporada Queríamos conseguir al menos 200 millones de euros en ventas de camisetas esta temporada No podríamos haberlo hecho sin ti Pero si estamos en octubre ¿Qué es esto? Pero que estamos en octubre Y ya tenemos 200 millones de ganancias en camisetas ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Nada, me voy a poner a vender yo camisetas también Me voy a poner yo también a vender camisetas, ¿no? ¿200? ¿Pero 200 millones? Se les ha ido Se les ha ido Se les ha ido Se les ha ido Yo no sé si es Porque estamos ahora mismo primeros en liga ¿Y estamos yendo muy bien? ¿O simplemente por gusto? No lo sé, pero se les ha ido Se les ha ido completamente Pero como hemos vendido tanto, tío Qué locura, ¿no? Es una maldita locura Pues nada, es mejor para nosotros Ya hemos cumplido el objetivo Qué bien, qué bien, oye Bueno, pues nada Ahora lo que voy a hacer es quitar al portero Porque no me convence demasiado el tercer portero Y vamos a poner a entrenar A Tybal Cartier Tybal Cartier Supera a tu rival, ¿no? Si yo me metemos a este aquí Que vaya subiendo, tío Que vaya subiendo 60 de valoración tiene Este jugador Que tenemos que subir al primer equipo Antes de que acabe la temporada De momento no hay prisa, ¿vale? Así que Se va a quedar en la cantera Porque en la cantera Sabéis que suben más los jugadores Así que nada De momento se queda ahí Y ya Pues lo subiré en algún momento Tenemos ahí la actualización del ojeador Que trae jugadores nuevos A lo mejor trae uno mejor que Cartier Ojo, estaría muy bien, ¿eh? Ahora que lo pienso Estaría muy bien que trajese uno mejor Vamos a verlo 68 de potencial Es que estos jugadores, tío Ni me los traiga 73 de potencial tampoco Este, mira Tiene un potencial alto, pero No, no, no Tío, tráeme cosas en condiciones Ojeador Tráeme cosas en condiciones, hombre Este jugador, venga Lo voy a fichar Este también Y este también No sé cómo voy despacio, ¿eh? No sé cómo voy despacio Da igual También veis ahí Que me ha aumentado La popularidad, ¿no? Ya están 83 Ya está subiendo Está subiendo poco a poco Estamos ganando los partidos Y eso Y viene muy bien Vale, este parece que va a tener Una media alta Lo voy a fichar por si acaso Este, este no Un poco Este, venga Lo voy a fichar Este no ¿Y este qué? Que no tengo espacio Que no tengo espacio No tengo espacio Pues hago espacio Si no tengo espacio Hago espacio 39 ¿Esto es de coña? 39, no 37 de media ¿Pero qué dices? Yo para que quiero un jugador Con 37 de media No, no, lo he hecho, ¿no? Debería echarlo, ¿no? Bueno, voy a echar a los que tengan Lo he echado, ¿no? Creo que sí No estoy seguro Pero creo que sí Sí, sí Prescindir del jugador de filial De ti también voy a prescindir Cambiar vista ¿Se puede cambiar la vista? Vale, se puede cambiar la vista Se puede poner así Vale, no se puede ordenar Con algún criterio No, no parece O sí No, no Tío, pues se debería Se debería Esto sí está Está bastante mal hecho Está muy mal hecho No me gusta este menú No me gusta nada este menú Bueno, vamos a prescindir De los jugadores estos Con potencial bajo Este también de 83 fuera Y venga, ya está Y vamos a fichar a este Y vamos a ver el último informe Joder ¿Qué traes? Vale, este es bueno Este también se podría decir Que es bueno Este no Este sí Este sí Puede que tenga una valoración buena Y este tampoco Vale Ahora con el próximo entrenamiento Me voy a meter otra vez A mirar Si Si hay alguno nuevo Que sea Que sea top Bueno ¿La lesión de Varan cómo va? Mal, no Por lo que veo va mal Vale, pues Pues nada Pues si va mal Pues va mal Por cierto Lo que voy a hacer Es poner a Lienhard, tío Voy a confiar en Lienhard, tío ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a confiar en el canterano, tío Si es el quinto central Pues es el quinto central Y lo pongo a entrenar Está entrenando Y lo voy a poner a jugar Por Varan En vez de Quemar a Ramos O a Pepe En vez de darle Más partidos A Ramos y a Pepe Pongo a Lienhard Confío en él, tío Sé que tiene 68 de media Sé que es No tiene nivel para el Madrid Pero bueno No pasa nada Hay que confiar, tío Hay que confiar En la cantera Tenemos el partido Contra el Betis Que es el próximo partido De Madrid De la vida real Y no sé yo No sé yo Qué va a pasar aquí No sé yo Qué va a pasar aquí Real Madrid Bueno, Real Betis Y Real Madrid Cuidado con Zanahoria Y con Rubén Castro Es una delantera letal Pues nada Nos marca Cejudo De penalti Mal Va a acabar la primera parte Vale, marca Pepe Marca Pepe el empate Y marca el bicho Vale, vale, vale Ojo, ojo La conexión portuguesa Marca Petros El empate de dos Esto no me está gustando nada No me está gustando nada Que aparezca Que aparezca por ahí alguien Que aparezca por ahí alguien Isco, isco No, no, no Tío, no empate Un empate no Un empate no Un empate no Un empate no Fuera de casa Y contra el Betis No No, no No me gusta No me gusta No me gusta este empate No me gusta nada Pero bueno Eso es lo que hay Tampoco puedo Elegir qué hacer Si por mí fuese Pues elegiría ganar todo Pero no es posible eso A ver Tenemos aquí un jugador Con 62 de media Que es centrocampista Bueno, es SMI Este jugador contaría Espérate Era un centrocampista No era una oposición Da igual lo que sea A ver, a ver A ver Porque se me está yendo Aquí un poco la cabeza Aquí Desarrollo juvenil En esto Haz que al menos Un jugador de la cantera Fichado la primera temporada Juega al menos 50% De los partidos De la siguiente temporada Vale Básicamente me están pidiendo Es que Para la próxima temporada Va a haber un jugador Es decir Vamos a tener Nuestra plantilla suplente No con nuestros 11 jugadores Pues vale De esos 11 jugadores Voy a coger a uno de ellos Y lo voy a ceder Y en su lugar Voy a poner al canterano Porque es que Si no Es imposible cumplir Ese objetivo Así que Tendré que hacer eso En la siguiente temporada En la siguiente temporada No vamos a tener Un 11 suplente En condiciones No lo vamos a tener Pero Es lo que hay Si queremos cumplir ese objetivo Porque Tampoco me la quiero jugar A no cumplirlo Porque si no lo cumplo No sé El tío Lo mismo me la lían Quien sabe Bueno Igor Cardoso 62 de media Le pongo a entrenar Y nada Meterle mucho entrenamiento A este jugador Es el objetivo Que vaya subiendo Que vaya subiendo Me gustaría que Para la siguiente temporada Al menos Tuviese 70 de media Al menos Al menos Nada Vamos a seguir Tenemos un mensaje En la oficina Rueda de prensa Paso 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 mucho Paso bastante A ver Estoy pensando A ver si estos jugadores Suben ya rápido Tío A 80 Pero aún les queda Aún les queda Para llegar a 80 Y ya sabéis En cuanto llegue a 80 Pues pondría Canterano al máximo Tenemos una oferta De Australia Rechazo Esta sigue hasta el 5 de diciembre Así que Seguimos esperando Jugamos ahora Contra el City Contra el Manchester City En un partido Muy clave Muy clave Porque El City Es primero Y Lógicamente Si no ganamos Este partido Nos olvidamos De pasar Primero De ese grupo Así que Vamos a ganar Este partido Y vamos a evitar Problemas Vamos a evitar Problemas Con una victoria En este partido ¿Vale? Y si ya es una goleada Y Destrozamos La moral De este equipo Pues mejor Joder Con Royce El City Marca James Rodríguez Y empata Bundogan Vale Que bien Que bien Oye Marca Ramos Marca Ramos Marca Ramos Tío 2 a 1 Marca Sergio Ramos 2 a 1 Estamos ganando Por favor Vamos a marcar un tercer gol Porque si no El City El City El City Está ahí Marca el bicho Marca el bicho El bicho Seguro que ha sido empujándola Seguro que ha sido empujándola Pero da igual Como él ha sido el gol Porque lo importante Es que ha marcado Y que nos vamos Con 3 puntos De este partido 3 puntos Más que claves Que nos dan El liderato Temporal Y que Está bien Está bien Ya está Bueno En la liga Estamos primeros El Málaga segundo El Valencia tercero Y el Barça Con 2 partidos menos ¿Por qué el Barça Tiene 2 partidos menos? ¿Qué le pasa al cable? Tío Está aquí liado el cable Joder ¿Por qué el Barça Tiene 2 partidos menos? No lo sé Pero lo que sí sé Es que si el Barça Gana esos 2 partidos Se pone igual que nosotros Cuidado 2 días de lesión Para Benzema Da igual Golpe en el codo ¿Qué tontería es esa? ¿Qué tontería es esa? Golpe en el codo Da igual Pasamos Pasamos Completamente De esas tonterías El siguiente partido Es contra el Atletic En casa ¿Es en casa? Sí, sí, sí Es en casa A ver Es un equipo fuerte Es un equipo fuerte El Atletic Es en casa Si acaso Voy a hacer un cambio solo Es el de Benzema Voy a sacar a Borja ¿Qué juega Borja? ¿Qué juega Borja? Hay que darle minutos a Borja también Jugamos contra el Atletic Y voy a ir a Benzema Por esa lesión que ha tenido Que no se ha podido recuperar bien Está un poco tocado Y no hay que presionar No hay que presionar El Barça Ha ganado uno de esos partidos Sigue con un partido menos No sé por qué Y nosotros vamos a lo nuestro Nosotros contra el Atletic Con el 11 titular Bueno, con 10 titulares Y Borja Pero Borja Borja es titular Borja 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 tiene Tiene el rol de estrella Tiene el rol de De jugador clave De jugador que aparece Y marca 1-0 1-0 Vamos ganando con el gol de Kroos 2-0 con el gol del bicho Y este partido está ya Encaminado Hacia la victoria Marcabey del tercero Ya está Esto está hecho Villalibre estaba jugando Ojo, Villalibre ¿A quién se le ocurre poner a Villalibre Antes que a Iñaki Williams? Mirad el banquillo Han dejado en el banquillo A Ademarcos A Iraizoz A San José A Valenciaga A Beñat Y a Iñaki Williams Y a Durif Sin convocar Siquiera ¿A qué ha venido el Atleti? No, pregunto Pregunto O también puede ser También puede ser Que el Atleti Haya tenido Partido de Europa League Y que por eso Claro Es que Tened en cuenta Si el Atleti ha tenido Partido de Europa League El jueves Que lo ha tenido ¿Cómo le ponen el partido El sábado? Digo Esto es un fallo del FIFA El Atleti ha tenido Dos partidos en tres días Ha tenido Dos partidos en tres días Casi seguro Fallo del FIFA Fallo del FIFA A lo mejor Por eso ha ido Con todos los suplentes Y por eso hemos ganado Con tanta facilidad Bueno Fallo del FIFA Que nos ha beneficiado Vale Me parece bien Para todos los que nos perjudican Después No está mal Que nos ayuden De vez en cuando Bueno pues nada Vamos a seguir Y el siguiente partido Es de Copa He visto Es de Copa Efectivamente Es de Copa Y nos enfrentamos A Zaragoza A Zaragoza Equipo de segunda Claro Es que aquí no hay Equipos de segunda Si no nos enfrentaríamos A uno Bueno pues A Zaragoza Vamos a ir Con suplentes Yo creo que sí Los suplentes además Llevan unos cuantos partidos Sin jugar Y a lo mejor Hay alguno Que está un poco Enfadado Le vamos a dar La titularidad Ahora Y ya está Jugador recuperado ¿Quién? Varane Hombre está bien Eso Está bien Pero no lo voy a presionar Contra un Zaragoza No No vale No voy a presionar a Varane Que juegue Lienhardt Y ya está No hay que presionar No hay que presionar A ningún jugador Y no lo voy a hacer ahora Partido contra Zaragoza Bueno Hay veces que sí Hay que presionar A un jugador Pero Casos especiales Partidos muy importantes Y jugadores Que realmente son claves Pero en este momento Un partido contra Zaragoza Que es un partido muy fácil No hay necesidad De forzar A Varane Marca Isco el primero Marca Isco el segundo Marca Isco el tercero también No lo sé Marca Danilo el tercero No es Isco Marca Isco el cuarto Isco Isco Es grande Es muy grande La goleada 5-0 Zaragoza Es normal Es un equipo de segunda Y a pesar de que nosotros Vayamos con suplentes Somos muy superiores Seguimos 3 puntos Por encima del Málaga Y 5 por encima del Barça 5 por encima del Barça Con el Barça Un partido menos Quiere decir que Aunque el Barça gane ese partido Somos líderes Vale Me parece muy bien Tenemos un mensaje En la oficina De quien Gracias por la oportunidad De nada Danilo Tampoco voy a confiar mucho en ti Pero bueno De vez en cuando vas a jugar ¿Veis que el beneficio este De transferencias No para de aumentar Esto es el beneficio No para de aumentar ¿Por qué está aumentando? Exactamente Entradas para el partido Ingresos por entrada 874.000 Asistentes al encuentro 79.000 Este es el del último partido ¿No? Estoy viendo Asistencia media Esta temporada 80.001 Están yendo todos los aficionados Al estadio Eso está muy bien Entradas para el partido Si esto es lo mismo que esto Ah vale 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 Claro Pero esto es de otro partido Claro Esto es del partido De Atleti ¿Veis? Contra el Atleti Que hemos ganado 1.120.000 Por entradas Contra el Faragoza 874.000 Normal Normal El tema de las De las camisetas ¿De dónde se puede ver, tío? Se puede ver en algún Aquí, joder Venta de camisetas Camisetas más vendidas James Rodríguez Ronaldo y Bale James está haciendo Una gran temporada Me parece Me parece lógico Total de camisetas vendidas 3.692.066 Ingresos semanales 6.220.000 Madre mía Por favor Ingresos de merchandising Estaban en 219.000 Qué locura Qué locura, chaval Bueno Vamos a poner por fin Ya a Varane aquí Aunque no va a jugar ahora Ha jugado en el partido No sé por qué lo ha sacado Segundo entrenador Es un poco tonto Bueno, no Da igual Está bien, ¿no? A ver En la vida real Sí tendría sentido Aquí en la FIFA no Pero en la vida real Sí que es bueno Ir rodando a un jugador Que llega a una lesión Como digo En la vida real Aquí no tiene sentido Pero bueno Lo han hecho Esperamos un partido Con el Árabes Y después contra Young Boys El Young Boys este Es muy flojo, ¿no? A Young Boys este Le voy a ir con suplentes Sí, sí, sí Con dos huevos Con dos huevos Le voy a ir con suplentes Y al Árabes con titulares Sí Sí No, espérate No, no, no No A ver Que parecía gracioso No sé todo eso Pero no, no No voy a hacerlo ¿Por qué no voy a hacerlo? Porque Porque no estamos Consolidados En la primera plaza Del grupo de la Champions Nos queda un partido De la netija de Stadium Que es clave ¿Vale? Entonces voy a ir Con titulares y con titulares Los suplentes van a descansar Porque tampoco están Para ponerlos en este partido Porque además de estar cansados Es un partido fuera de casa Así que nada Titulares ahora Titulares después Y ya contra el Leganese Ese partido en casa Con tranquilidad Iremos con suplentes Y espero que ganemos Camaraza Marca Que no nos joda el Alavés Que el Alavés ganó el Barça Pero que no le toque los huevos a mí Me los va a tocar ¿Verdad? Me los va a tocar Me los va a tocar Me los están tocando ya Me los están tocando Me los están tocando Minuto 80 Minuto 85 No me lo creo Bien 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 Nada Con este partido Acabamos de demostrar Que los equipos de casa Siguen teniendo una ventaja Abismal Porque el Alavés No es equipo No es equipo Para ganarme Y nos ha ganado Nos ha ganado Como ganó el Barça En el caso Bueno Al menos ellos han ganado En casa En el Bernabéu Le van a caer unos cuantos Lo voy a coger con ganas Ese partido ¿Cuándo está ese partido? Quiero verlo Quiero saberlo ya Cuando sea ese partido Porque ese partido Lo voy a coger con ganas Con muchas ganas Voy a coger yo ese partido ¿En marzo? No En abril En abril En 1 de abril En 1 de abril En casa Contra el Alavés Este partido Lo voy a coger con ganas Con muchas ganas ¿Eh? Si, si, si Os lo digo ya Lo voy a coger con muchas ganas Ese partido Si, si, si Si Si, porque me tocan los huevos Me tocan mucho los huevos Eso que han hecho Me tocan mucho La culpa no es de La culpa no es de estos Pero De estos Quiero decir De Del Alavés La culpa es del juego Pero bueno Que da igual Que yo me tengo que vengar Y lo voy a hacer No lo dudéis ¿Eh? Informe sobre el filial Bueno Vamos a echarle un ojo Eh 63 en media cardoso Veis que en el filial Sube los jugadores En valoración Y este jugador Acaba de subir a 63 Vale No hay ninguno mejor Que 63 ¿No? No No hay ninguno mejor Que 63 Así que nada Eh ¿Alguno Que haya bajado El potencial? Eh 83 El potencial Fuera ¿Alguno más Que haya bajado? No Pues ya está Listo el filial Y seguimos Nos enfrentamos Al Young Boys ¿Vale? Al Young Boys Sí El equipo llega así Un poquito Un poquito tocado Pero da igual Tío Es un equipo muy flojo El Young Boys El Young Boys A ver Nos ha ganado el Leganés Pero no vamos a volver a perder Porque es que Si volvemos a perder Yo ya Me voy a cabrear Y no quiero No quiero Tío Porque estaba yendo todo muy bien No, 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 no No, no, no Es que esto no 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 Empata James Vale Empata James Y que marque el bicho No, 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 no Esto ya no Esto ya no Bueno Empata Benzema Pero es que sigue sin ser Sigue sin ser Porque nos ha marcado dos goles El Young Boys Este de mierda Y el City marca el segundo El City ganando Y nosotros empatando No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Con lo bien que iba todo Ahora de repente Perdemos con el Leganés Con el Alavés Y empatamos contra el Young Boys, tío ¿Por qué? De repente ¿Por qué? Con lo bien que iba todo, tío ¿Por qué de repente ahora pasa esto? No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada No Es que no entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada No me parece normal, tío No me parece No me parece nada normal ¿Por qué? ¿Por qué, tío? Con lo bien que iba todo Lo bien que iba todo Y ahora nos joden, tío Una derrota y un empate ¿Qué nos jode? ¿La Liga? Nos jode la Liga Porque si el Barça gana Se pone primero Y además el Sevilla se queda un punto Lo gana la Clásica 3 Nos joden la Liga Y nos joden la Champions Porque ahora la Champions No sabéis lo que se nos complica la Champions ahora, eh No sé si os hacéis a la idea De lo que se nos complica esto ahora Eh... ¿Dónde está la Champions? Copa de Campeones Ahora la Champions Se nos ha ido, eh Se nos ha ido el liderato de la Champions Con este empate se nos ha ido Se nos ha ido Se nos ha ido Está el City un punto por encima Y nos queda un partido contra el Copenhague Que vamos a ganar Y un partido en el Etihad Stadium Contra el City O ganamos al City en su campo O nos olvidamos de pasar primeros Es que no entiendo, tío Hemos empatado contra Jaume Boy fuera de casa Y contra el Copenhague fuera de casa también Y también hemos perdido contra el Leganes fuera de casa Y hemos empatado contra el Betis fuera de casa Y todo lo malo pasa fuera de casa Así es el FIFA Así es el FIFA Y así seguirá siendo Porque Con lo mierda es que son los EA No me van a hacer nada para solucionar estos problemas Bueno Pues nada Espero que os haya gustado este episodio Bien No, no, no Es que iba a decir bien Pero no Es que sí, pero no Ha ido todo muy bien Hasta que de repente al final se ha torcido todo Con esa derrota y ese empate Que eran totalmente innecesarios En fin Espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Si es así ya sabéis que podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós